Bien, retomamos luego la pausa comercial y ahora vamos a reprisar, a reproducirle lo que fue la intervención del doctor Eduardo Bayón, viceministro de Desarrollo Social y Ministerio de la Mujer, quien estuvo la semana pasada con nosotros en ICA. Lo entrevistamos, pero ahora queremos reprisar lo que fue su intervención en esta conferencia pública que se dio en el marco del foro y él habla de la política de inclusión que va delineando este gobierno de Gana Perú. Importante cuando señala y precisa los grupos a los cuales se le va a prestar atención y los montos económicos y cómo, en qué plazo se tiene previsto marcar la ruta de este gobierno sobre la inclusión social. Escuchemos al doctor Eduardo Bayón. Entonces, vayamos a lo primero. ¿De dónde venimos? Es un lugar común sostener desde fines del siglo XX, que el siglo XX fue el más corto de la historia de la humanidad. Y fue el más corto de la historia de la humanidad porque en sentido estricto no empezó en 1900, sino que empieza en 1914 con la primera guerra mundial y no terminó el 2000, sino que termina en 1989 con la caída del muro de Berlín y el fin del socialismo realmente existente. Y si se acabó el socialismo realmente existente, se acabó definitivamente un horizonte que marcó la historia de la humanidad durante buena parte de los siglos XIX y XX. Y la caída del muro de Berlín lo que supuso es un cambio muy grande en el mundo y en nuestro país. La consolidación de un nuevo paradigma productivo a cuya base encontramos la aceleración del conocimiento científico-tecnológico, una globalización acelerada de los mercados y las comunicaciones y la exacerbación de la competitividad. Y en función a ese discurso se acabó el Estado que se privatizó. Se acabó la idea del bienestar y del bien común que fue reemplazada por la idea del individuo y el mercado y se instaló en general un nuevo sentido común. Por si esto fuera poco, nuestro país como sociedad tuvo que vivir un proceso de guerra interna con más de 70 mil muertos y desaparecidos, una década de autoritarismo corrupto e hipercentralista, el fin de los partidos políticos, la crisis de la representación y en una mirada más profunda el incremento enorme de la pobreza, el incremento enorme de la desigualdad y el mantenimiento sino la profundización de la exclusión. Una sociedad como la nuestra, que no se educa, que no invierte en cohesión social, que no innova, que no construye acuerdos ni instituciones sólidas y estables, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Esos son los desafíos ante los cuales el Estado debe ser capaz de proveer una gestión estratégica con una mirada de largo plazo, tener un papel capaz de anticiparse e intervenir en el diseño de políticas orientadas al desarrollo nacional. Y esto en el Perú de hoy exige tener clarísimo que la acción estatal se desenvuelve en un escenario de poder compartido, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en tercer lugar, y para privilegiar los anteriores valores, hay que subrayar la importancia y la centralidad de la política. El modelo centrado en el mercado autorregulado puso todo el énfasis en la figura del consumidor en desmedro de la figura del ciudadano y de la ciudadana. Y nos hizo creer en la neutralidad política de los criterios técnicos. Hemos oído la filípica de Gustavo, ustedes han sufrido el terremoto de Ica, ustedes siguen sufriendo la incompetencia del Estado peruano para su reconstrucción y ustedes siguen sufriendo la aviveza y el predominio de los grandes grupos privados que vieron de resolver sus intereses a expensas, en ese caso concreto, como los infinitos casos de la historia reciente de este país, a expensas de las enormes mayorías. Son definitivamente estos tres valores los que de alguna manera definen la importancia de poner la igualdad en el centro, en el centro del interés del gobierno y en el centro de su política. La pregunta elemental entonces es por qué la igualdad precisamente ahora y desde el gobierno entendemos que hay cinco razones que son suficientes y es a partir de esas cinco razones que la igualdad se pone en el corazón para definir las políticas sociales y para hacer de la agenda social y de la agenda de inclusión, no sólo de inclusión social, el corazón de la acción de este gobierno en los próximos cinco años. La primera razón, porque la historia ha demostrado sin ninguna duda que una mayor igualdad en materia de derechos, oportunidades y bienestar promueve un mayor sentido de pertenencia a la sociedad y con ello una mayor cohesión social y sin cohesión social es prácticamente imposible enfrentar como comunidad y país los desafíos de un mundo más competitivo, de un mundo complejo y de un mundo además en crisis. En segundo lugar, porque estamos convencidos que una sociedad más integrada es condición para una sociedad más productiva y con mayor convergencia productiva. No hay sociedad más productiva con inequidad, no hay sociedad más productiva con exclusión. En segundo lugar, en tercer lugar, es evidente que la mayor igualdad en el ámbito de los derechos sociales permite una mayor igualdad en cuanto a la voz y a la visibilidad políticas. Dicho de otra manera, una mayor integración al trabajo digno, a la educación de calidad, a la información y el conocimiento y a las redes de protección e interacción sociales permite mejorar la capacidad de ciudadanas y ciudadanos para la participación en instituciones políticas y sindicales, el diálogo público, el voto informado, el uso del conocimiento para hacer respetar sus derechos, el acceso a asociaciones civiles y el intercambio cultural y le permite participar en la conflictividad social a la que no hay que tenerle miedo de manera creativa, buscando que la conflictividad social sea para construir y no sea un factor de destrucción. La definición del buen gobierno del gobierno supone la combinación de cinco elementos y yo voy a hacer alusión exclusivamente a los que tienen que ver con política social, pero los enumero para que queden claros. El entorno macroeconómico y el manejo de ese entorno macroeconómico, la necesidad de la convergencia productiva y por lo tanto la posibilidad de avanzar hacia la igualdad en el sistema económico, la convergencia territorial y por lo tanto la necesidad de terminar con la desigualdad y la heterogeneidad territorial, los iqueños preocupados por la situación de los iqueños en el terremoto a espaldas de Huancabelica, una necesidad de mayor y mejor empleo y la necesidad, la urgencia de reorientar la política social. Muy rápidamente entonces el asunto de las brechas sociales. En materia social se ha destacado el rol central neurálgico que desempeña el Estado para darle a la agenda de la igualdad sus pilares de protección y promoción social. Es de alguna manera en este ámbito donde el Estado es el actor privilegiado, porque el mercado, como lo hemos vivido y sufrido en los últimos años, librado a su supuesta autorregulación, lo único que ha hecho es profundizar las brechas de calidad, de acceso y de logro en lugar de cerrarlas. Y por lo tanto se propone un papel y un compromiso activo del Estado en el bienestar mediante un incremento sostenido y permanente del gasto social. Avances claros en materia de la institucionalidad social para mejorar la gestión pública y sistemas de transferencia de ingresos que tengan un claro efecto redistributivo. Para decirlo en breve, se plantea articular los programas, los distintos programas sociales alrededor de un sistema integrado de protección social, con claros pilares solidarios, no contributivos y con absoluta vocación universalista, consistente con el enfoque de igualdad de derechos. En el campo de la educación, donde secularmente se han reproducido las desigualdades en vez de revertirse, le corresponde al Estado una tarea decisiva en la mayor cobertura de la educación preprimaria, sobre todo en los sectores más pobres y tradicionalmente excluidos. Entendemos que hay que extender la jornada escolar en la educación pública, procurando que los sectores de menores ingresos avancen a la conclusión de la educación secundaria y velando por el cierre paulatino de las brechas de calidad y aprendizaje en la oferta pública entre la educación pública y la educación privada. El diseño de un sistema de protección social básico universal, seguridad del ingreso y la salud, pasa inevitablemente por potenciar los mecanismos solidarios de protección social no contributivas, ampliando los programas y mejorando las condiciones y las características del trabajo remunerado, facilitando el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Porque de no hacerlo, estamos desaprovechando las oportunidades que nos ofrece el denominado bono demográfico. Incrementar el gasto público social y potenciar su sesgo contracíclico es clave en el contexto de la crisis, porque ese gasto tiene condición de inversión. Sin embargo, es evidente que el aumento del gasto no es suficiente. Es indispensable una nueva arquitectura del gasto, más igualitaria, adecuada a la actual estructura de riesgo y orientada a activar la capacidad productiva del país. En esa perspectiva, se tiene que adoptar un sistema de transferencia de ingresos focalizados en algunos casos, universales en otros, basado en un piso mínimo de rentas generales para la tercera edad, al tiempo que se limitan o suprimen los subsidios a las jubilaciones y las pensiones elevadas que no tienen soporte real. Es evidente que el Estado no puede ni debe hacer todo en materia asistencial y redistributiva. Y por lo tanto, el Estado tiene, sí, en acuerdo con la sociedad, el deber de potenciar los sistemas de redes sociales que comprenden distintos servicios, prestaciones y programas de apoyo, articulando a los agentes públicos y privados con los actores sociales. Adicionalmente, es obvio que en este esfuerzo, las poblaciones tradicionalmente excluidas, empezando por el Perú rural, pero siguiendo claramente por las poblaciones indígenas, los pueblos afrodescendientes, mujeres, niñas, niños discapacitados y discapacitadas, tienen que tener, sin ninguna duda, una prioridad específica. En este contexto, entonces, para entrar de alguna manera al último punto, los compromisos del gobierno y el rol de la sociedad. Nos ganó el tiempo, esto es todo, y nos volvemos a encontrar mañana aquí en Punto de Vista. ¡Gracias! No, 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 no,